Como una muestra del compromiso que el gobernador constitucional Silvano Orioles Conejo tiene en materia de salud, hoy por la mañana inauguró la remodelación y ampliación del centro de salud del municipio de Santana Maya, trabajos en que se invirtieron 8 millones de pesos de recursos estatal y federal para favorecer a cerca de 12 mil personas de todas las edades.